Estás escuchando De Donostia al Cielo, con Carlos Bengoa, de las redes sociales de Donosti City, en Radioviajera.com. Me he llevado aquí en Palencia, una gran sorpresa, por este mundillo que he encontrado aquí, del que voy a hablar, ni más ni menos que con el ganador, que es Isaac Montoya, del gastrobar de Burgos, Paquita Maribí. Yo creo que tiene muchas cosas que contarnos, no solo de las bravas, de su establecimiento, sino de lo bien que se come en Burgos, lo que puedo dar bastante fe. Isaac, muy buenas. Muy buenas tardes. Yo estoy muy, 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 muy contento de haber ganado, como es normal, ¿no? Y además es como el colofón a muchos años de trabajo, a pensar estas cosas, a venir a campeonatos, he venido algunas veces, y muchas veces me he tenido que volver como he venido. Entonces, una vez que ganas el Campeonato Internacional de Bravas, pues es algo que es muy emotivo, estás muy bien. En Donosti y el País Vasco, como bien sabrás, la variedad de pinchos es del hartazgo padre, pero siempre quedan los clásicos, allí la Gilda, las bravas también, pero hay que reconocer que la frase que aquí se ha repetido muchas veces, una de bravas, pues es absolutamente habitual de todos los bares, tascas, tabernas. Pues sí, la verdad que las bravas son, eso es patrimonio nacional de este país, ¿no? En todos los bares son bravas, bravas. Entonces, bueno, hay que hacer unas bravas, como he hecho yo, viables, no muy difíciles de hacer, aunque luego el resultado es buenísimo, pero que sea viable y que puedas hacer muchas, 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 porque hay mucha gente que puedas ofrecerlas a mucha gente al mismo tiempo. ¿Es la primera vez que concursabas aquí? Estuve el año pasado y el año pasado me dieron una mención especial del jurado, entonces me quedé ahí, ahí a las puertas y dije, bueno, voy a ir al año siguiente, voy a intentar mejorar un poco todo, digo, a ver qué pasa. Y he venido y mira. Bueno, defíneme el plato, haciendo así un poco como de Masterchef, el plato que presentas aquí al jurado, que es exactamente patatas bravas, ya sé, pero bueno, todo lo demás. A ver, son patatas bravas, yo las llamo patatas de la abuela. Bueno, de la abuela, porque bueno, yo me he inspirado un poco en las patatas de toda la vida. Entonces, he utilizado productos de aquí, las patatas normales, confitadas y luego fritas, no he hecho ninguna cosa especial. Lo especial de todo es la salsa. La salsa está hecha de una base de huevo y la base de huevo con las patatas, mezclan muy, muy bien. Luego lleva mojo pico, le lleva un poco de queso de cabra, le lleva sus piparras y sus torrenos con pimentón picante de la chilata, por ciento. Y entonces, esa mezcla es lo que al público, vamos, al jurado, le ha encantado. Es decir, me he ido del tomate, de estas cosas, me he ido a otro tipo de base de, claro, huevo y patata, es que no puede fallar huevo, patata y torreno, no falla. Y luego la presentación, digo bien, en ganchillo. Sí, la presentación es el bol transparente, pero lo hemos cubierto con un ganchillo hecho a mano, pero luego le ponemos silicona por encima para poder lavarlo. Y luego, en vez de palillos, hemos puesto los ganchillos que utilizaba la propia abuela, les hemos cortado la puntilla de abajo y son como palillos. Como se han comido las probas toda la vida. Qué magnífico detalle. Yo es que he visto aquí tanta sofisticación, patatas crujientes, con mil formas. Dices, pero bueno, ¿dónde están las patatas? Yo en algunos casos casi no las veía. ¿Esto es así? ¿Se está poniendo de moda este mundo que ya se empieza a sofisticar o siguen siendo las de toda la vida? A ver, cada año la gente se estruja mal la cabeza. Pero si yo, mi manera de pensar, si yo veo un campeonato de pinchos, pues ahí sí puedes hacer algo muy vanguardista, con muchas técnicas. Pero hay que pensar que estamos en un campeonato de bravas. Y bravas, hay que hacer bravas, no hay que hacer nada raro. Es mi opinión. Sino unas bravas que estén muy buenas. Y ese es el, yo creo que es el éxito de estas bravas. ¿Qué crees que puede suponer para tu gastrobar el haber ganado este concurso? Antes hemos entrevistado al que ganó el primero. Y bueno, dice que en dos años ha notado una barbaridad para bien en su bar, en su taberna. Hombre, pues hoy en día, con las redes sociales, los medios de comunicación, y creas que no, ganar el campeonato internacional de bravas, pues estoy seguro que va a traer mucha gente al restaurante de Burgos a comer bravas, porque claro, yo vi a una ciudad y me entero de que el restaurante tal, Paquita Maribí en este caso, son las que ponen las bravas que han sido campeones del mundo, pues yo voy a probarlas como todo el mundo. Así que imagino que tendrán una repercusión bastante, bastante fuerte. Paquita Maribí, ¿qué viene de dónde? Son las madres, las dos madres, tanto por parte de él y de ella. ¿Y dónde lo ubicamos en Burgos? Está en La Flora, en la calle Huerto del Rey, número 8. Yo justo conozco Burgos de la Catedral, el Arlanzón, un poquito, que por cierto, me encantó Burgos, estuve cinco días allí en una feria medieval, que ahora enseguida se revive otra vez el Burgos Cidiano, sí, al lado de la Catedral. Tres minutos andando de la Catedral, es decir, estamos en todo el centro de Burgos. Que también a nivel de gastronomía está creciendo Burgos, ¿eh? Bastante, bastante. Ya tenemos ahí, tenemos buenos, buenos cocineros, la verdad. ¿Os podéis dar la mano Burgos, Palencia y luego Valladolid? Luego Valladolid, exacto. Pues encantado de conocerte, Isaac. Enhorabuena de nuevo. Y cuando pasemos por Burgos, yo ya sé que tengo que tocar ahí la puerta, ¿eh? No voy a decir amigo, pero sí conocido. Ahí estaré, ahí estaré esperando para ofreceros las patatas a todo el mundo. Además, tranquilo, que yo soy de los que paga, ¿eh? No te creas que voy a ir, ah, venga, venga aquí con los amigos. No, 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 ¿qué es todo? Tampoco. Bueno, pues no pasa nada, ahí te tengo que invitar, te invitaré. Muchas gracias. Venga a ti. Bueno, pues desde Palencia aquí el concurso del Campeonato del Mundo de Patatas Bravas para los amigos de Radio Viajera. Desde Donosti, un saludo de Carlos Bengoa. Agur. Suscríbete a nuestros programas y a nuestra newsletter semanal para que te llegue un aviso cuando suene tu programa favorito.